qué tal todos muy buen día bienvenidos nuevamente a cocina universal en donde esta semana vamos a estar tomando otro viaje por el mundo así como lo puede recordar de hace unas semanas estuvimos viendo cómo se hacen hot dogs en distintos países del mundo el día de hoy pensé que otro platillo ideal para este tipo de vídeos es pizza y usando diferentes ingredientes y diferentes formas de prepararla el día de hoy aprenderemos a hacer estas cinco deliciosas pizzas entonces acompáñame y te enseñaré a hacer todas estas pizzas en cocina universal y para comenzar nuestro viaje por el mundo de las pizzas empezaremos por hacer masa de pizza si te interesa aprender cómo hacer esta masa te dejo una anotación en la esquina de la pantalla donde después de dar clic puedes ver paso a paso con lujo de detalle cómo preparar esta deliciosa masa también si buscas ingredientes y cantidades te las dejo en la descripción de este vídeo en esta ocasión estaremos haciendo aproximadamente 800 gramos de masa de pizza la cual estaremos cortando y distribuyendo entre las diferentes pizzas que haremos el día de hoy para nuestra primer pizza estaremos viajando a buenos aires argentina ciudad que vio nacer al tango y a la pizza argentina llamada fugaceta para preparar una fugaceta comenzaremos por cortar varias rebanadas de queso provolón ahumado adicional a eso estaremos cortando una cebolla por la mitad quitamos la capa de afuera y hacemos cortes en julianas ya por último tomaremos un poco de queso mozzarella lo cortaremos en tiras y esencialmente es todo lo que necesitas ahora en un sartén de hierro estaremos espolvoreando un poco de harina y en el fondo entra un poco de la masa de pizza que hicimos hace un momento la idea es que vamos a estar estirando esta masa para hacer una capa delgada en el fondo del sartén después arriba de esta capa de masa estaremos colocando las rebanadas de queso provolón las tiras de queso mozzarella y porque no agregamos unas cuantas láminas de queso parmesano junto con un poco de aceite de oliva encima de esta mezcla de quesos colocamos una segunda capa de masa para cerrar esta pizza encima de eso vamos a estar colocando una buena cantidad de cebolla un poco más de queso parmesano y un poco más de aceite de oliva sal y pimienta ahora entra la fugaceta a un horno precalentado a 220 grados celsius por un periodo de 22 a 25 minutos o hasta que veas que el pan ya agarró un buen color tostado por afuera lo sacamos del horno lo colocamos sobre nuestra tabla para reposar durante unos 8 minutos y al sacarla del sartén puedo ver que se tostó muy bien por abajo subsecuentemente la podemos partir para adentro encontrarnos con un delicioso relleno de quesos derretido vamos a probarla a ver qué tal nos quedó se ve muy muy buena y aparte con ese queso derretido y esa cebollita crujiente de arriba vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó está muy muy buena aquí ese relleno de queso y en especial haber usado ese provolón ahumado le da un sabor muy característico y el queso es el que más resalta está muy muy bueno y te lo recomiendo ampliamente ahora para nuestra segunda receta estaremos preparando una pizza llamada flam kuchen que proviene de la región de alzás en francia para hacerla comienza por tomar unas rebanadas de tocino preferiblemente de corte grueso y las estaremos rebanando en tiras de media pulgada de espesor ahora sobre una bandeja estaremos dejando caer alrededor de 200 gramos de masa y con la ayuda de un rodillo y o con nuestras manos al haremos nuestro mejor intento para estirar esta masa y hacer una pizza alargada espolveremos por encima un poco de harina y ahora agregamos unas dos o tres cucharadas de crema fresca crema fresca si crema fresca ojo esta no es crema agria como la de las tortas sino es crema fresca esta pizza tiene la peculiaridad de que va a reemplazar la salsa de tomate por crema si crees que eso suena raro quédate un momento y te enseñaré cómo nos va a quedar esta delicia ahora encima de esta crema colocamos unas cuantas tiras de cebolla que nos quedaron de la fugaceta y los cortes de tocino después al gusto agregamos un poco de pimienta y un poco de sal de mar y esto va a entrar ahora a un horno precalentado a 230 grados celsius por 20 a 25 minutos o hasta que veas que el pan ya está bien tostado la sacamos del horno esperamos pacientemente unos minutos a que se enfríe un poco la cortamos en tiras de una pulgada de espesor y llegó el momento de probarla y ver qué tal nos quedó y listo así quedó hecha nuestra pizza francesa llamada flam kuchen o también tarte flambé vamos a probarla para ver qué tal nos quedó esto es una verdadera delicia está muy rico el tocino está crujiente y aparte con el pan y la crema hace verdaderamente un muy buen bocadero y te lo recomiendo ampliamente para nuestra tercera pizza estaremos dando un brinco de francia hasta turquía para hacer un platillo llamado la mayón se pronuncia la mayón pero se escribe la macun esta es una pizza verdaderamente distinta a las demás en este caso lo que estaremos haciendo es tomar un poco de masa nuevamente la vamos a estirar con un rodillo pero en este caso le estaremos dando la forma de óvalo y estaremos estirando las puntas para hacer algo así como un cuernito ahora en un procesador de comida estaremos añadiendo tres tomates guaje medio pimiento morrón naranja medio pimiento morrón rojo un puñado de perejil fresco un par de dientes de ajo un poco de pimienta y le estaremos agregando un poco de chile cascabel molido y eso con el fin de poder sustituir una especie turca que se llama sumac ahora entra un poco de sal un poco de comino y por último un poco de orégano seco te recuerdo que ingredientes y cantidades las encuentras en la descripción de este video ahora todo esto pasa a procesarse poco a poco dando pulsos en la procesadora hasta obtener una consistencia finamente picada ten cuidado de no procesar de más porque acabarás con un licuado de verduras y no queremos eso ahora regresando a la masa estaremos colocando una capa delgada de carne de res molida con un poco de sal y encima de eso entra nuestra mezcla de pimiento morrón perejil y tomate vaya que esto se está viendo como una verdadera fiesta colorida de sabor y debo mencionar que también huele muy muy bien entra ahora nuestro lama yun al horno precalentado a 200 grados celsius por 20 a 22 minutos para obtener este resultado vamos a probarlo y a ver qué tal así fue como nos quedó lo partí a la mitad para que vieras el espesor del pan se ve muy bien y huele muy rico vamos a probarlo para ver qué tal está buenísimo es un sabor que definitivo no conocía nunca había probado carne molida sobre una pizza y con estos ingredientes pero ese chile morrón ese perejil fresco que le pusimos le dan muy buen sabor y ahora para nuestra cuarta pizza por supuesto no podíamos olvidarnos de la bella Italia proviniendo de la región de Sicilia en el sur de Italia la pizza siciliana se caracteriza por tener una masa gruesa para hacerla simple y sencillamente sobre una bandeja estaremos tomando varias secciones de la masa de la pizza y con solo nuestras manos le estaremos dando una forma rectangular para hacer estos cuadros o bueno rectángulos no se requiere ser muy preciso solamente darle la forma y ahora ya con la masa en esta forma vamos a agregar una módica cantidad de salsa de tomate y por cierto si gustas la receta de esta salsa le puedes dar clic en la anotación después agregamos un poco de queso mozzarella rallado arriba como ingredientes le vamos a poner unas cuantas rebanadas de peperoni unas hojas de albahaca fresca y por último un poco de aceite de oliva extra virgen entra ahora esta pizza a un horno precalentado a 240 grados celsius por 20 minutos y en lo que termina de cocinarse nuestra pizza estaré aprovechando este tiempo para hacer nuestra última y más peculiar pizza originario de Estados Unidos la peculiaridad de esta pizza es que tiene una forma de cono para comenzar a prepararla estaremos tomando unas cuantas rebanadas de peperoni lo estaremos picando finamente y ahora estaremos tomando una sección de nuestra masa la estaremos estirando de tal manera que nos quede un triángulo grande colocaremos encima un poco de la salsa de tomate añadimos una muy buena cantidad de queso mozzarella después agregamos el peperoni picado y estaremos enrollando nuestra pizza de tal manera que podamos formar y cerrar un cono asegúrate de pellizcar y cerrar muy bien la apertura del cono para que este no explote dentro del horno cuando se esté cocinando por último colocaremos un poco de queso en esta parte de arriba del cono y esta peculiar pizza entra al horno precalentado por alrededor de 20 minutos y ya que haya pasado el tiempo necesario para cada una de estas pizzas llegó el momento de probarlos y ver que tal nos quedaron y ahora probaremos nuestra pizza siciliana en esta región de Italia en particular les gusta mucho que el pan sea de muy buen grosor claro que es pan recién hecho eso obviamente le da un sabor muy bueno está muy suavecito, está muy esponjoso en verdad vamos a probarla para ver que tal está muy muy buena y eso sí, se ve que está panuda pero ahí la ventaja es que como es pan recién hecho es pan muy suavecito y está muy muy rico ahí gran parte del énfasis del sabor se va hacia el pan y bueno pues la pizza puede tomar muchas formas una de ellas supongo que puede ser un cono así nos quedó esta pizza de hecho por este lado se reventó un poquito y brincó el queso por eso asegúrate de pellizcar bien a la hora de cerrar la masa pero bueno yo asumo que vas a ver la pizza vamos a probarlo para ver que tal nos quedó estamos ricos supongo que la gran ventaja de una pizza así con esta presentación de cono es que pues la puedes llevar a todos lados es muy fácil ponerla en una ziploc o es muy fácil irte la comiendo pues mientras vas camino al trabajo ahora si me preguntas Rodo, ¿cuál de todas estas fue la que te gustó más? ¿cuál es la que crees que debería ser? yo te diría que hagas el flam kuchen todas están muy buenas pero ese, este estoy seguro que te va a encantar y con eso dicho muchas gracias nuevamente por ver este video muchas gracias por dejar un like si te gustó lo que viste déjame algún comentario ¿qué te gustaría ver a la próxima? ¿qué comida crees que vale la pena ver cómo es alrededor del mundo? también si todavía no los he hecho de este lado puedes ver el logo del canal dale click ahí y así estarás suscrito a mi canal muchas gracias nuevamente esto fue Alrededor del Mundo con 5 pizzas en Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima